Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Espero que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Espero que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Espero que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Espero que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Espero que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de...